Gómez un aplauso ¿Dónde salió tanta belleza? ¿Dónde se fue toda esa tristeza? Y aún no se ve Y es que todo va bien, ya no hay preguntas sin respuestas No te tengo aquí, bebé, intentalo otra vez conmigo, es lo único que te pido Tú no sabes cuánto falta nace el cabo borracho Lo que no saben es que es culpa de ella, no quedan mirando las estrellas Sabiéndome la culpa de ella, no debes leer la culpa de ella En mi cama extrañando tu cuerpo No te pases de nube, tu vocación no me traes sube No puedes leer la culpa de ella, y tu hermano mirad Pero yo algo ahí. Que nadie te bese como yo, nadie te come como yo, yo soy tu mejor error, yo soy tu mejor error. Y muéngalo, que rico es besarte, tu cuerpo rozarte, deja de bailar solo acércate un poquito, embriágame con un besito, esta medida. Pero te encontraste a ti y viniste, viniste a emborracharte, no quería enamorarte, ya. Tu es un novio pero yo fui su pañuelo, en la primera noche me dijo te quiero, yo creo que también la quiero, que te acerabas no puedes hacerlo. Yo no sé, y es que todo va bien, ya no hay preguntas sin respuestas, ya no hay fantasmas en mi puerta como ayer. Y me voy bien. Quedo con lo mío, yo no soy Sam para quedarme aquí con el corazón partido, alguien me lo dijo. Olvidarme, no puedes evidarme, tú puedes bloquearme, puedes odiarme, pero claro. Que rico de todo el que se enamora, un día mi viejo me dijo, que como se gana también se pierda a veces, que no de mi corazón es que no merece, que no me enamore de todas las que besé. Pero muy fácil decirlo, difícil vivirlo, aunque te perdonara nunca sería lo mismo. Mami.